buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver sin guiño que hoy en el ataque de los titanes desde el principio y sin tener ni idea de lo que va a pasar vamos con el comienzo de la su temporada de este vídeo va a abarcar todo la segunda temporada porque la segunda temporada es el arco entero de cómo se llama esta del enfrentamiento de los titanes entonces es una temporada que si se me ha hecho creo que pesada en comparación con la primera la primera al ser más arcos creo que estábamos bueno el ángulo de la cámara porque porque se me canta el culo me gusta más este rayete hoy tengo ganas de hacerlo si hay buena luz y demás así que bueno como iba diciendo esta segunda temporada que nos hace un poco más cuesta arriba por el hecho de que no está se nota que solamente un arco y estructuralmente pues creo que eso le afecta bastante bastante de hecho se siente más como algo que hay que hacer para continuar la historia que no disfrutable está muy dentro del juego del rollete de los hombres lobo sabes el plan de quién estará dentro de infiltrado quién no cosa que está bastante guay y agradezco la verdad pero en general creo que esta segunda temporada es quizás de las cosas más flojitas entiendo que entre entiendo que muchos amigos míos estaban muy enganchados a esta serie y dejaron de estarlos justamente en esa temporada porque hubo si no me equivoco hubo unos intervalos de tiempo muy tochos entre temporada de temporada y eso aparte de afectar al interés de la gente también se había afectado por por porque la segunda temporada era más porque un poquito más más floja que no malas simplemente más más floja no considero que sea una temporada mala de hecho me parece una temporada bastante interesante bastante informativa y sobre todo creo que una vez que termine la serie se verá con otra perspectiva y dirás amigo aquí han pasado cosas porque bueno los giritos que tiene la serie yo hay dos personas hay un el personaje no no lo vi venir las cosas como se me lo vi venir en el último capítulo porque ya te lo está medio cantado pero yo no tenía ni idea de que esto dijo hostia hay que ser cabrones para hacerlo así entonces la sensación que tengo con la serie ahora mismo es de no poder fiarme de nadie de no poder fiarme de nadie es decir bueno a ver a ver por dónde van a salir muchísimos misterios por qué demonios ahí están los muros hechos por titanes que ha pasado con eso porque estos tres elementos traidores perros están quieren acabar con con la gente de de entre los muros me parece de verdad me parece un la segunda temporada me parece un ejercicio de desarrollar lo que se había planteado la primera en en cierto modo fallido pero efectivo lo cual es un poco contradictorio pero creo que para los que hayáis visto la serie me habéis entendido siempre que aún no me retracto de mis primeras palabras y aún siento que en cierta medida bueno pues la primera temporada la primera vez que vi la serie que viene más que la primera temporada me parece un poco que está arriba yo creo que esta temporada lo confirma lo confirma bastante si hubiese sido la serie a regañadientes si hubiese tenido que ver esto y luego esperar tanto tiempo para ver la siguiente lo hubiese mandado a tomar por saco la verdad lo hubiese mandado a tomar por saco pero bueno en general esta es mi opinión de la segunda temporada ganas de ver la tercera porque hay unos misterios planteados que yo tengo ganas de saber ya de la vez a ver qué está pasando y poco más entonces veremos a ver el siguiente arco que no sé cuál es se llama arco de la monarquía ah vale perfecto pues arco de la monarquía para adelante así que eso nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por acompañarme en esta aventura que está haciendo ver el ataque de los de en el principio comenta suscríbete compártelo con tus amigos todo eso gracias muchas gracias por apoyar el contenido de este canal de verdad muchísimas gracias porque no se veáis a todos los que participamos de una manera u otra así que chao chao pescaos un besote